Noticiero Hechos Las vacaciones están por llegar y las instituciones de socorro como Cruz Verde Salvadoreña están listas para atender emergencias en diferentes puntos del país. Los socorristas de Cruz Verde Salvadoreña están preparados para atender emergencias en Semana Santa. Así lo anunciaron como parte del Plan Verano 2024 y en la seccional de San Martín hay al menos 60 miembros capacitados para brindar auxilio a los salvadoreños. Principalmente con las instalaciones remodeladas, acto para el personal que presta servicio a 24-7. Aparte que contamos con tres unidades, dos tipo ambulancia y un vehículo de rescate, ya sea vertical y vehicular. Con un simulacro de atención prehospitalaria en accidente de tránsito mostraron sus capacidades de respuesta, sobre todo pensando en que los incidentes viales aumentan en la temporada vacacional. Y esa es la principal emergencia atendida en ese sector, al este de San Salvador. Uno, dos, tres. Esta es la atención prehospitalaria que se ha realizado, pues, aparentemente un accidente de tránsito, ¿verdad? Bueno, al parecer tenemos ahí la pacientita que sufrió un accidente, pero esto solo es un simulacro. Nosotros contamos con un vehículo que se utiliza para esta temporada, es nuestra unidad 130. En ella tenemos equipo adecuado para realizar este tipo de eventos. Los voluntarios de Cruz Verde hacen recomendaciones a la población para evitar tragedias de cualquier tipo. Y otros que no ocupan lo que es el cinturón de seguridad. Esos son causas, ¿verdad? Que no, que la gente no pone en práctica, ¿verdad? No manipula el celular cuando conduce.